Por buen camino avanza el proceso de empalme del alcalde entrante y saliente del municipio de Copacabana. Con el empalme se hace entrega y se recibe de manera oficial la administración pública y se formaliza con el acta de informe de gestión. Precisamente revisando temas importantes como la planeación, la obra pública, las finanzas, los proyectos que están en construcción, la parte de caja y cartera, hicimos un equipo muy interdisciplinario. Obviamente yo desde la puesta en escena de lo que dije en campaña, integrando los amigos que nos acompañaron en Copacabana Somos Todos y la administración también dispuso un equipo de trabajo de profesionales de cada una de las áreas como enlaces para poder llevar a cabo el empalme. Con el empalme el alcalde electo determina factores claves a incluir en el nuevo plan de desarrollo 2016-2019. Según Oscar Restrepo, la inclusión social, la transparencia y la sostenibilidad serán componentes fundamentales durante su periodo de mandato. De verdad hacerlo con la altura que se tiene que hacer, recibir con la responsabilidad que se tiene que hacer y con unos equipos, cada uno de sus perfiles profesionales para darle un buen toque de recibo a este proyecto. Se espera el ejercicio de empalme finalice la próxima semana con nuevos lineamientos que contribuyan al bienestar de los copacabanenses.